sobre el servicio militar. Bueno, y el abogado Raúl Arca, quien ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones, por cierto, hoy estuvo en la Central de Informaciones de RPP. Bueno, el abogado, quien ha presentado este pedido de vacancia en contra de Susana Villarán ante el Jurado Nacional de Elecciones, aseguró que la alcaldesa de Lima ha cometido delito por lo que debería ir a prisión. En diálogo con RPP Noticias, Arca argumentó que Villarán ha violado el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que los alcaldes, al vender o al entregar los bienes inmuebles del Estado a una tercera persona, deben hacerlo con acuerdo de consejo. El abogado dijo la denuncia, que la denuncia, por cierto, llegó a su correo electrónico de manera anónima, y que no tiene un interés político detrás del pedido de vacancia. También ha señalado que va a denunciar a aquellos que lo comparan con Marco Tulio Gutiérrez. Al vender o al entregar los bienes inmuebles del Estado a una tercera persona, tiene que hacerlo con acuerdo de consejo pleno. Tiene que haber una aprobación del consejo de regidores, y tiene que haber una subasta pública, y de inmediato comunicar el hecho a la Contraloría General de la República. Mire, estos tres requisitos, la alcaldesa lo obvió. De manera olímpica, se saltó con garrocha el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Yo considero que por esto, ella debe irse a su casa, y no solamente a su casa, sino al penal de mujeres de chorríos. ¿Por qué? Porque ella ha cometido un grave delito, eso se llama delito de colusión deslegal agravada. Bueno, son las 2 de la tarde con 31 minutos, por cierto.